¡Pero que pasa mamones! Estamos aquí otro día más en apertura de cartas Pokémon, sí, con esta colección, ya sabéis que, bueno, empezamos la caja, la caja esa de 18 sobres, nos quedan estos 4, nos quedan otros 5 más para el sábado que viene, pero bueno, vamos a empezar con... Con... no sé con quién empezar, tío, con Komó, con... con Ninetales, con Rockraff, Rockraff, qué cojones, tío, cómo se llamaba, tío, de verdad, tengo uno en el puto equipo en la 3DS, pero no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, estoy en blanco, o con Tapu Koko, yo creo que voy a empezar con Komó, creo, eh, a ver si nos trae suerte, tío, quiero una puta jeguis. Así que vamos allá, eh, ya sabéis, vídeo extra de la semana, un vídeo un poco más corto, eh, aunque no lo ponga en la miniatura o en el título, es vídeo extra de la semana, y bueno, es un poco más corto y para romper un poco lo que viene a ser la rutina, vale, aquí tenemos el código, lo voy a dejar por aquí, vale, y es 1, 2, 3, 4, 1 y 2, vamos a ver qué tal. Vale, ahora sí, Rockraff, bueno, ya lo tengo, Veldum, Wailmare, hostia, mola mucho este Wailmare, venga, Gumi, también lo tengo, Wimpod, no lo tenía, eh, está muy guay, Wimpod mola bastante, la evolución mola más. Energía, energía, agua, Slowbro, tampoco, creo que tampoco lo tenía, y este diseño es bastante extraño, ¿no? Con la valla, no sé, es un poco extraño, ¿vale? Pero bueno, eh, Komala también me salió, Gliscor, bastante chulo, la verdad es que está bastante guay este Gliscor, y ahora creo que viene la carta reverse, sí, un golem a Lola, sí, joder, golem a Lola, no está yendo mal este sobre, espero que compense la carta rara que es... ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 un Komox, GX! Joder, tío, menudos nombres, o sea, por favor, pero joder, sí, un Komox, GX, guau, guau, no digo más, guau. La verdad es que, bueno, eh, mucha casualidad, tío, que me haya salido en el sobre de como... Pero bueno, eh, tengo toda la, toda la línea evolutiva, y ahora pues este como lo culmina, y este golem a Lola tampoco está nada mal. Así que me voy a quedar con estos dos, porque crema, crema de la buena, chaval, crema de la buena. Voy a tener que bajarle un poco el volumen al audio, porque he pegado un grito bastante tocho. Pero bueno, aquí está el montón ordinario, aquí están las que me han salido hoy buenas para mí. Y vamos a ver, siguiente sobre, Tapu Coco. Tapu, espérate, voy a hacer el mismo ritual. Tapu, por favor, por favor, no te lo pido más. Vamos a ver. Venga, todos sabemos que me tiene que tocar algo chulo, venga, venga, joder. Vamos a ver, ahí está, ya he abierto por aquí. Ahí estamos. Vamos, pues, aquí tenemos el código para vosotros, jugadores. Y nada, vamos a empezar. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Perfecto. Vamos a ver. Tailow, que ya lo tengo. Jackmo. Bueno, también lo tengo, vale. Delivir. Yo creo que Delivir no lo tengo, eh. Y está bastante guay el diseño. Travis. También bastante guay. Me mola, tío, ese diseño 3D. Machop. Ahí, marcando un músculo, ahí. Oye, ¿qué pasa, nena? Vale, energía de tipo planta. Planta. Lampert, que también lo tengo. Que me pareció súper raro, tío, que fuese tipo fuego. Y no fantasma, pero bueno. Weavear. Hostia, Weavear. No lo tenía. Y me mola que flipas. Ahí pegando el puñetazo, tío. Qué guapo. Qué guapo. Eh, carta reverse. Puede ser, no. Colina Saltagua. Ahora sí, carta reverse. Que es un washi washi. No lo tenía tampoco. Bastante guapo. Y como carta rara, un... Uh, Big Tribble. Hostia, qué raro el diseño. Qué raro el diseño, tío. Con las sombras esas ahí. Es bastante raro, eh. No me podéis decir que no. Bueno, Big Tribble está bien. Está bien. Me voy a quedar con el washi washi. Pero Big Tribble se va a las cartas al montón ordinario. Porque no me parece tampoco una gran carta. Así que, en cuanto a diseño, en cuanto a que me guste, ¿vale? Vamos con Lick and Rock. Que no me acordaba antes. Joder. Que parezco imbécil, tío. Mira que tengo uno en el equipo. Uy, va. Qué golpe le he pegado a la cámara, hermano. Por favor. Las emociones. Las emociones. Están a flor de piel. Vamos a ver, por favor. Quiero otra GX. Otra. Otra GX, por favor, please. Aquí tenemos el código. Lo voy a dejar por allí. Y nada. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Venga, me podía salir algo, tío. Venga, joder. Gligar. Bueno, ya tengo toda la cadena. No sé si me salió en la otra... En la otra apertura. Lidwick. Glyfeiri. Bueno, Glyfeiri. El otro día me salió Glyfeibol. Así que guay. Tentacool. Cashform. También lo tengo. Energía. Que no me acuerdo de qué es. Reserva paraíso a Eder. Caudan. Mariani. 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 No lo sé. No sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero bueno. La evolución me mola mucho. Que es Toxapex. Toxapex. Creo que es. ¡Wow! Metan como carta reverse. Me mola muchísimo esto, tronco. Me mola muchísimo. Pero bueno. Como carta rara. Un... Machamp. Uh, Machamp. Machamp holográfico. Bastante guapo. Me voy a quedar con los dos porque me han gustado bastante. Me han gustado bastante. Así que los dos para el montón. Bueno. Qué toses tengo hoy. Estoy un poco malo, ¿eh? Pero bueno, eh. Venga, eh. Por favor. Ninetales. Sabes que me vas a dar algo. Tú lo sabes. Tú solamente lo sabes. Ahora lo sabremos nosotros, pero por ahora solo tú lo sabes. Venga. Último sobre del día. Cuarto sobre del día también. Aquí tenemos el código. El primero que llega, se lo queda. Así que nada. Un, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Vamos, que nos vamos. Vale. Gozita. También lo tengo. Patrat. Bastante feo. Carbaña. Vale. Cotony. Bellsprout. Bueno. Energía. Winsicot. Tampoco está siendo muy buena esta apertura, ¿eh? Winsicot. Vanillil. Vanillis. Siguiente carta. Cinta elegida. Bueno, no está mal. Mola. Sal hace como carta reverse. Y como carta rara aún. Sharpiro. Wow. Qué diseño más guapo. Qué diseño más guapo. No es holográfico, pero está tremendo. Me ha molado bastante, tío. Me quedo con estas dos. Sharpiro. Es que me ha encantado, eh. Te lo digo. Me ha encantado el puto diseño. Me ha encantado el puto diseño. Pero bueno. Aquí nos llevamos nuestras cartas de hoy. Las buenas. Ya sabéis quién ha ganado, ¿no? Ya sabéis quién es la ganadora de esta apertura, ¿no? Como GX, por favor. Qué pedazo. Qué pedazo de trozo de carta, chaval. Qué pedazo de trozo de carta. Está tremenda. Pero bueno. Tampoco me disgustan las demás. O sea, Sharpiro está muy guay. Sal al C, pues. También me salió el otro día. Metang. Está guapísimo, tío. La parte de aquí, eh. Machamp. Está bien. Mola. Wishiwashi no lo tenía. Y como carta reverse está muy bien también. Y Golem Alola tampoco lo tenía. Así que completo toda la cadena evolutiva. Y me mola bastante también. Así que nada. Hasta aquí la apertura de hoy. Espero que os haya gustado mucho. A mí me ha encantado ese como GX. Por favor. Dios mío. Se me ha puesto como el cuello de un pavo, chaval. Pero bueno. Lo dicho. Hasta aquí la apertura. Espero que te haya gustado. Si es así, puedes apoyarlo con un like. Si no es así, con un dislike. Y nada. Déjame aquí abajo en comentarios qué tan parecido las cartas. ¿Con cuál te quedarías tú? Aparte del como GX. Porque se lo quedaría todo el mundo. Obviamente. Y nada. Poco más que añadir por mi parte. Suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y en la siguiente apertura de cartas. Que será el sábado que viene. Así que nada. Adiós. ¡Suscríbete si aún no lo estás. ¡Suscríbete si aún no lo estás. ¡Suscríbete si aún no lo estás.